Todo lo que hay es realidad, y toda ilusión, toda forma, toda sombra, no puede ser sino un reflejo de esa realidad. Advaita, no dualidad, quiere decir que la fuente, sea cual sea el nombre que se utilice para ella, energía fundamental, conciencia, plenitud, Dios, etc. es unicidad, unidad, no dualidad. En el señalamiento de hoy, Rames Palsegara nos muestra que la dualidad que existe es simplemente superflua y es una gran ilusión. Realmente, para que pueda existir la manifestación, se necesita a fuerza que existan pares de opuestos, pero nada de esto implica que haya separación alguna entre lo que es. Con esta explicación, nos damos cuenta de por qué existe esta dualidad, para qué existe y cómo hacer para liberarnos de esa esclavitud que implica dirigirnos siempre hacia uno de estos dos pares de opuestos. Cuando no elegimos uno, no somos esclavos de ninguno. Así que, simplemente, escucha con muchísima atención las palabras de este señalamiento. Ahora, acompáñame hasta el final. La manifestación que emerge de la fuente está basada en la dualidad, es decir, la inevitable existencia de pares de opuestos polares interconectados. Hombre-mujer, belleza-fealdad, bien-mal, blanco-negro, en todo momento debe existir a la fuerza pares de opuestos interconectados de todos los tipos posibles. El sabio acepta la dualidad, que es el fundamento mismo de la vida, y permanece anclado en la paz y la tranquilidad, mientras afronta, como cualquier otra persona, el placer y el dolor que le trae la vida. La persona corriente no acepta esta dualidad, la existencia en todo momento de opuestos interconectados, sino que persigue un elemento del par buscando la exclusión del otro y, por tanto, es infeliz. El sabio acepta la dualidad de la vida. La persona corriente escoge entre los opuestos interconectados y vive en la infelicidad del dualismo. El hombre sabio ve cómo en el día a día se llevan a cabo elecciones entre los opuestos polares, pero es plenamente consciente del hecho de que, en cada caso, las elecciones tienen lugar de acuerdo con la programación del organismo en cuestión y, por tanto, no son decisiones tomadas por una entidad individual. Por consiguiente, el sabio siempre está en armonía con la fuente. Cuando el destello de comprensión final tiene lugar, no es improbable que el individuo tome conciencia plena de la totalidad indivisa del universo y perciba con claridad que el espectro de opuestos polares es una gran ilusión, como una pelea fingida entre amantes en una obra de teatro. El resultado puede ser un ataque incontrolado de risa o un intenso llanto. Con solo permanecer plenamente conscientes de esto, la vida deja de ser un continuo proceso de elegir, comparar, juzgar, culpar y alabar en el estado del testigo. La observación impersonal que resulta de la aceptación de lo que es, se da solo en contadas ocasiones. En la vida cotidiana, uno debe afrontar problemas que tienen un asombroso número de causas aparentes y posibles consecuencias. Por lo tanto, una cuestión de interés es la de si existe una causa básica común a un dicho problema que pueda ser aislada y tratada. Sin duda, la causa básica del conflicto y la infelicidad humana es el dualismo, que es un concepto distinto de la dualidad. La diferencia esencial entre ambos conceptos debe ser analizada concienzudamente y comprendida en toda su profundidad. De hecho, esa comprensión podría ser por sí misma la solución de la infelicidad humana, pues liberaría al ser humano del dilema en el que se encuentra asumido en su infatigable búsqueda de una felicidad completa. La dualidad es polar, es decir, está basada en la interrelación entre pares de opuestos y por consiguiente no implica una verdadera separación. Por el contrario, dualismo significa oposición, separación y por tanto conflicto. La manifestación fenoménica es por tanto un proceso de objetivación que por la propia naturaleza de este proceso precisa de la dicotomía entre dos elementos, un objeto que percibe y un objeto que es percibido. Este es el proceso conocido como ditalidad. Todos los fenómenos percibibles sensorialmente corresponden a la correlación de un sujeto, el objeto que percibe, y un objeto, el objeto que es percibido. Por consiguiente, sin el proceso de la dualidad no puede existir un fenómeno. Además, ninguno de los dos objetos fenoménicos, ni el sujeto que percibe, ni el objeto percibido, tienen en sí mismo una existencia autónoma. La existencia del uno está supeditada a la existencia del otro. Cuando se comprende la esencia de la dualidad, desaparece el problema del sansara, la vida cotidiana fenoménica, y de la esclavitud del individuo imaginario por la sencilla razón de que se percibe con claridad que el individuo en cuestión es tan solo el aparato psicosomático, el instrumento a través del cual tiene lugar el proceso de percibir y conocer. Nuestra infelicidad, nuestro conflicto y nuestra esclavitud surgen como resultado de la identificación errónea de lo que somos, conciencia, con el elemento, objeto perceptor, como entidad autónoma, la cual produce en la mente total, conciencia, una dicotomía entre sujeto y objeto. Esta identificación, o entificación como entidad separada e independiente, como pseudosujeto, es el dualismo, el maya, que resulta de la aplicación errónea en la vida cotidiana del principio original de la dualidad. Por su propia naturaleza, este proceso está basado en un principio de polaridad y de interrelación, y por tanto, en él no tiene sentido la separación. Es esta identificación ilusoria la que provoca todo el conflicto, todo el sufrimiento, toda la infelicidad a la que conocemos comúnmente como esclavitud. La percepción directa, instantánea y total de la naturaleza ilusoria del pseudosujeto como hacedor independiente significa por sí misma la liberación de dicha esclavitud. La comprensión última de lo que es no es una mera comprensión intelectual. Trae consigo verdadera humildad y aniquilación de la sensación de ser un hacedor en la entidad egoica. Esto hace que las acciones sean naturales y espontáneas, lo que refleja el hecho de que la verdadera inteligencia humana, no la mente e intelecto, no es algo ajeno a la naturaleza del ser humano. La inteligencia humana es un aspecto intrínseco del universo fenoménico que mantiene el orden funcional en un equilibrio dinámico a través de la operación de la conciencia, que es un sustrato de la manifestación fenoménica. Este equilibrio en el orden funcional de la manifestación fenoménica se mantiene a través del mecanismo natural de polaridad entre lo que aparentemente son elementos opuestos. Por ello, cualquier conflicto basado en la existencia de pares opuestos, rígidos o irreconciliables como bien y mal, sujeto y objeto, yo y otro, resulta necesariamente superficial y solo puede tener relevancia en un contexto cultural y temporal concreto. La aceptación total de que nadie es el hacedor de ninguna acción está basada en la comprensión de que la percepción en el mundo fenoménico es una función impersonal y no huménica. Dicha percepción es percepción pura, pues no hay nada que sea percibido y no hay nada, ningún objeto que asuma pseudo-sujetividad que perciba. Aunque nuestro condicionamiento nos permitiera aceptar esto fácilmente, el hecho es que como seres sensibles, objetivamente, no somos sino imágenes ilusorias de un sueño. Cualquier existencia fenoménica es una mera sombra que emerge en la conciencia y todas las características de los seres sensibles, su forma, su percibir, su conocer, su sentir, etc., no son sino movimientos en la conciencia, exactamente como sucede en el sueño. Así, todos los acontecimientos son movimientos en la conciencia que precisan de la estructura imaginaria del espacio y el tiempo para que puedan ser percibidos sensorialmente y medidos en duración justo como sucede en el sueño. Recuerda que la mejor forma de agradecer es suscribirte al canal. Ahora te dejo este video para que lo veas a continuación. Es complemento de lo que acabas de escuchar. Gracias y nos vemos en el silencio.